señor buenas como está yo soy fanático de esto no me lo va a creer de las botellas llenas de orines usted tiene una aquí fresca qué es es un líquido ok qué increíble lo estamos viendo justo en el momento que está pasando jose guzmán si yo quisiera que la iglesia tradicional no fuera tan ortodoxa con respecto al mundo gay y quisiera para que todos sepan fui hace poco a confesarme cuando estaba dándome cuenta que tenía atracción hacia los hombres y pues un sacerdote me dice que ser gay no es pecado pero lo que es pecado es consumar el acto pero yo quiero consumar el acto porque yo soy gay entonces cómo hacemos por la factura de los corazones y los gays y los gays están mal dios perdona si no se arrepienten hay un infierno llamado al lago de fuego la muerte segunda la muerte final amén reto reto de danza ahora reto reto de pene mira hay que tener el temor a dios la biblia dice el principio de sabiduría es el temor a dios es el día del orgullo gay y además ganó la selección mexicana entonces el mundo gay y el mundo straight se une vaya que rico señor 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 gana un México si señor usted es gay no señor ay de lo que se pierde el hindura no me salió 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 disculpe oficial sargento un placer zapatea como lesbiana machas pero gay es lo más bello para mí te encanta te encanta Ahora, ¿tú crees que un gay nace o el gay se hace? No, nace. ¿Desde que es niño ya es gay? Ya tiene la intendencia a ser gay. Sí, mi familia sí me discriminó. Yo fui mujer y luego, bueno, con mi terapia hormonal y, bueno, te podrás imaginar. Pero usted nunca, usted no es gay. No. Pero debería probar, es divino. No, no, no. Claro, cuando quieras, estoy a la orden. ¿Eh? ¿Puedo hacer una entrevista? Está perfecto. Claro, está perfecto que estés así. Porque así me respondes sinceramente. ¿Por qué no sabes qué les gusta? Yo, por haber conocido a esta princesa que es lesbiana. Tan enamorada, qué bella. Sí, sí. Y yo, sí, yo la quiero por ser lo que es, lesbiana. Claro, porque si no fuese lesbiana, no pudiese. Ajá. Ajá. Por supuesto. Ahora. No, eres una tremenda. Ajá. Jefe, ¿cómo está? Lo que estaba viendo ahorita, una grosería, los senos. A ver, a ver, póngalo, póngalo. Lo vi desde lejos. Yo dije, qué señor tan tremendo. Muéstremelo. No sea malo. No sea malo. Mira, pa' ver en la cara. No va. No va. Perdón. Tal vez sea pecado lo que se me pasa por la cabeza, pero por qué no pensar que tal vez Dios también era gay y era como nosotros. Pues, solo Dios sabe, ¿verdad? Yo creo que Dios es, es eterno. Y si Dios no era en mi corazón, que quizás fue así, no lo sé. Hola. ¿Cómo están? Sí. Yo, como turista y como homosexual, llevo rato viéndolos desde atrás y ustedes dos están deliciosos que me encantaría llevármelos a la cama y devorarlos por las nalgas. Para que sepan. A los dos. A los dos. A los dos. A ti también, ¿oíste? Estás divino.